¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Berito! ¡Que lo cumpla feliz! Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. ¿Puedo tomar? ¡Sale! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Mami! ¡Huevo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Y humedad! Ya se puede estar para el otro cumpleaños. ¡Huevo! 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 ¡Huevo!